¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esperamos que... ¡Muy, muy bien! El día de hoy les tengo un video de fútbol buenísimo. ¡Vamos a jugar penales de cabeza! Espera, espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Alguno de ustedes nunca jugó penales de cabeza? No. ¿Pero se lo imaginan cómo es de cabeza o no? ¿Cómo? ¿De cabecita o no? Pues así, volteadote, así, voltense, voltense para que lo vean. Entonces así. Más o menos así. Pero esta vez, chicos, Jenny será la portera. Tenemos portera estrella aquí. Yo, yo, yo. Es que yo jugaba antes para el departamento de Colombia. Ah, ¿tú? 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 Sí, yo era con ellos, sí. Yo les... Era la portera de todos ellos. Y con razón, chicos, nunca pudo ganar Colombia. Ya saben por qué. O no, no, no. ¿Si ganó Colombia esa vez o no? Claro, cuando jugaba Maradona. Yo jugaba cuando jugaba Maradona y toda esa gente, claro. ¿Cómo? Bueno, chicos, el primer jugador que le meta tres goles de penal a Jenny gana el reto. Pero, pa, eso es muy fácil. Exactamente. Yo sabía que dirían eso. Por eso compré estas gafas que lo van a ver de cabeza todo. Como pueden ver, se ve todo de cabeza. ¿Sí pueden ver? Sí pueden ver. A ver, chicos, digan hola. ¿Se imaginan tirar? Es más, a ver, ¿dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Ahí está. Vean cómo se ve el balón aquí. Y lo voy a buscar. A ver, no, a ver, a ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Solamente un profesional como yo le puede pegar. Pero ustedes... Ay, pero están en las gafas. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Que las gafas estaban en la cámara y no en mí. Bueno, ¿están listos para empezar? ¡Sí! Pero antes de empezar, a todos los que son nuevos y no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse ahora mismo al canal, denle like al video y compártanlo. Chicos, vámonos. David será el primer jugador en patear ese penal. Quiero ver en los comentarios si ustedes creen que David va a meterla o la va a fallar. David, ¿crees que la va a meter o la va a fallar? Meter. ¿Tú crees? Sí. A ver, ponte las gafas. Una regla muy importante, chicos. En cuanto toquen el balón, es contado como tiro. No pueden repetirse. Si el balón se mueve, quiere decir que ustedes ya tiraron. Nada que otra vez... No, no, no. Si el balón se mueve, ya su tiro se acabó. David, ¿estás listo? Sí. Dale, David. Dale, David. Espérate, espérate, David. Espérate, David. Era tirarle al balón, ¿eh? Era tirarle al balón. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Falló. Pero le pegó duro, ¿eh? Le pegó duro, pero muy desviado. Brian, el segundo jugador. Brian, en cuanto la toques, se va tu tiro. Vamos, Brian. ¿Qué pasó, Jenny? ¿Qué pasó, Jenny? Es que en el video anterior me había portado muy mal con Brian. Te lo dije que me tirara el golazo. Jenny, queremos una portera, por favor. Una portera estrella. Brian ya tiene su primer punto. Paso, Mecha. Diego, te estás quedando, ¿eh? Ah, es que tú no has tirado, ¿verdad? No, Jenny. No puede. Dios no se va a poder. A ver. A ver, a ver. Diego, ¿estás listo para tu tiro? Claro que sí. Vamos a ver si es cierto. Tenemos a la super portera de Jenny, ¿eh? Diego, las gafas. Las gafas. Las gafas. No, por favor, ¿eh? ¿Para Jenny? Para, Jenny. No le pienses mucho, Diego. No. ¿Qué fue eso? Bye, bye, Diego. Bye, bye, Diego. Estoy listo, ¿eh? A ver, dale. Pero ponte, ponte las. Ahí me las voy a poner. Pero ponte las gafas, ponte las. Ah, su mecha. Ahí va, ¿eh? Una. Espérate. Yo voy a ser inteligente. Voy a marcar. Dos, tres, tres. Ahí está. Cuidado, Maquito. No. Esto. Lo tocó, lo tocó. Yo creo que sí la tocó. Lo movió, lo movió. No la toqué. Ahí voy, ahí voy, ahora sí. En cámara lenta. No. Ahí está. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? No puedo cruzar, pero... Ah. Una, dos, tres. Ah, David me está copiando mi misma estrategia. Vamos a ver. Una, dos, tres. Ni le vas a pegar, David. Uy, sí le pegó, ¿eh? Me pegó y no la metió. Le pegó, pero no la metió. ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó, David? Mi mano. No puedes ver. ¿Qué pasa? Mi mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mete mi mano. Paso, mecha, David. Levántate, levántate. Vamos, 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 vamos. Yo lo único que puedo decir es que, por ejemplo, ahorita David ya tiró dos veces y las dos no las ha metido. Brian lleva una en paquete. Y yo también. Y yo también. Pero ahí ya están en desventaja de que David ya está muy atrás de Daniel y Brian. Si ahorita la mete Brian, mejor dicho, David que se haga por enterado que ya perdió. ¿Estás listo, Brian? Brian se nos puede adelantar con dos goles, pero yo confío en la portera. Cuando tú quieras, Brian. Portera, 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 portera. Paso, mecha, eh. Qué tirito. Salvador de la portera. Diego. Diego no lleva ni un solo gol. Se va a encarrerar. Todo ya me están copiando mi estrategia. Ponte la gafa. Ponte la gafa, ponte la gafa, Diego. Ponte la gafa. No te aloques. Portera, ¿qué pasa? Yo no pensé que la iba a tirar. Ah, so, mecha. Ahí está, mira. Te está celebrando ahí. El único que no ha podido meter gol es David. No sé si ustedes vieron, pero Diego solo dio un paso. Eso es trampa. Porque Diego se quedó aquí y solamente hizo esto. Se la puso y ya sabía que aquí le iba a pegar. Pero la metí y es penal. Voy a hacer lo mismo que Diego. A ver, vamos. Y la va a fallar. ¿Estás listo, Jenny? Sí. ¿Qué les dije? Y la falló. Me dolió la rodilla. Mero en el momento. ¿La rodilla? Me dolió en la rodilla. Sí, me está doliendo un poquito. Ahora sí, David. Esta es tu oportunidad de meter tu primer gol, ¿eh? Así como en los entrenamientos. ¡Ey, ey, ey! No toques mi pelota. Yo lo voy a hacer en mi cara. ¡Ah, so, mecha! Acómodatela, acómodatela, David. Donde tú quieras, David. Ahí está. Ojo con David. Ojo. Ojo. Ojo con David. Ojo, pero aquí falla. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué buen tiro el de David! Pero qué buena portera tenemos, señores y señoras. ¡Ay, me dolió el arma! ¡Mírate! ¡Qué buena portera eres, Jenny! Creo que ya encontramos la profesión de Jenny. Jenny, portera de Colombia en el 2026. Ahí está. ¡Chócalas, chócalas! No, eso para que me megan a mis golpes. A mí eso no me gusta. Buena, buena, buena. A ver. Aquí tenemos a Brian. Vamos a ver si es cierto, Brian. ¿Vas a acarrearte o ahí mismo? Ahí mismo. ¿Ahí mismo? ¡Portera! ¡Portera! ¡Ah, Jenny! ¡No me voy muriendo! ¡Es el segundo gol por el mismo pie! ¡Eres la mejor! ¡Chócalas, chócalas! ¡Mechas, Jenny! ¡Nadie le puede meter gol a Jenny! Pero no sabe lo que le viene. Jenny, papa a Diego, por favor. Tápalo. Hasta allá, hasta allá. Hasta por allá. Eso, ahí mero. Eso. A ver, a su lado, muchachos. Va a su lado. Que sea loco, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego, encarregado. ¡Woohoo! Un poquito más adelante, mijo. Un poquito más adelante. Vamos, vamos, encarregado. ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Woohoo! Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí mero. ¡Pégame! ¡Woohoo! Jenny, es tuya. ¡Ah, eso es todo de la mordera! ¡Eh, buena portera tenemos! ¡Chácala! ¡Ey! Paradones de Memo Ochoa que está haciendo Jenny. ¡Wow! Me hicieron trampa, me dijeron que yo fuera todo ese ya. ¿Y qué? Pues eso es parte del juego. No, esa trampa. Ahí te va Jenny. ¡Diégavid! ¡Ey! David tocó la pelota y eso es mala suerte. Espérese. ¡Ey! No me toques la pelota que te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. ¡Ey! Pásale, pásale, pásale. No me estorben en mi tiro, ¿eh? No me estorben en mi tiro. Ahí voy. ¡No! ¡Ya mero, ya mero, ya mero! ¿Qué? ¿Estás más adelante o qué? No, está ahí cerquita, cerquita. A ver, nada más, tírale. ¡No! ¡Golazo! ¡Woohoo! 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 A ver, que yo creo que la portera ya quedó. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué? A ver, así le metí el tobillo. ¿Qué pasó? A ver, se le metí el tobillo. ¿Sí? ¿Estás lesionada o todavía puede seguir? ¿Todavía puede seguir o no? Sí, me está viendo mucho. Ok, ok. Lea, así, suéltalo, suéltalo. Brinca, brinca, brinca. Brinca. Deja ir el dolor. No, deja ir el dolor. Deja ir el dolor. Vamos. Vamos, que no tenemos otra. Y le hice así. No tenemos otra portera. No tenemos otra portera. Portera chafa que tenemos. Solo para recordarles que yo soy el único jugador con dos goles. Lo que quiere decir que si meto un gol más, yo gano el reto. Y aquí la cosa es, David, ¿cuándo va a meter su gol? Porque David es el único jugador que todavía no tiene gol, pero... Somecha, David, por favor. Por favor, David. Vamos, David. ¡Qué buen tiro! Oye, David le pega bueno, pero bien desviado. Pa, Somecha. A ver si David no se va. A ver. La pelota regresa por él. Brian, ¿estás listo? Sí. Vamos a ver si es cierto, Brian. Encarrérate, encarrérate. Pa, Somecha. ¿Qué pasó, Jenny? Me estaba doliendo el tobillo. Ahorita sí dije... Ah, Jenny, eso te pasó ahí cerca. ¿Qué pasó? Mira, se está celebrando como Cristiano. Se lo lleva a dos. Yo te voy a dejar ganar a ti. Mira, te está bailando, Jenny. No, puede también. A ver, va Diego. Va con su tiro. Diego. Ahí está. Pa, no, ya. La portera está lastimada o no sé qué pasó, pero ya no se mueve. Yo no sé ustedes cómo le hacen, literal, para ver cuando... Yo veo que ustedes ven, ah, este va a tirar para acá. Yo me quedo ahí esperando y digo, yo, bueno, yo tengo que esperar a ver este palón para donde va a pegarse y para la izquierda o la derecha. Pero como viene con velocidad, no alcanzo a agarrar. No, ya. Tienes que anticipar. Tienes que anticipar y tirarte hacia un lado. Así un clavo. Sin saber, uno se anticipa para sin saber. Uno adivina al jugador. Los porteros adivinan. Es 50-50. Sí, pero te tienes que tirar hacia un lado. Te tienes que tirar, Jenny. Pero bueno, no festejen mucho porque si yo meto este, gané el reto. Así de sencillito. Ahí va, Jenny. No, no puedo, no. Jenny, no te tiras, estaba ya parado, Jenny. Me tiré, no, repetición. Yo me tiré al lado derecho. Y la pelota fue para el lado izquierdo. Paso, Mecha. Ni modo, ni modo. Yo quiero que Jenny haga un tiro. ¿Qué opinan ustedes? Sí, y yo soy el portero. Ahí está. Te voy a decir una cosa, Jenny. Facilito y sencillo. Si tú metes un gol, yo te regalo mi premio. No, ya, ya perdí. ¿Por qué no me dio otras contra? Pues puede estar para animarme un poquito mejor. No. Ok. ¿Estás lista, Jenny? Sí. Vamos a ver si es cierto. Te vas a encargar, sí. Encarregate un poquito más para allá. Tome un poquito más para allá, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Por qué tú estás tocando mi pelota? Yo no estoy tocando nada. ¿Quién dice? ¿Qué pasa? Ahí está. Nadie la ha movido. Ahí está. Ahí está. Nadie la va a tocar. Retírate, muchacho, porque a David le gusta tocar la pelota ajena. ¡Ey! 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 ¡David! Dale, dale, Jenny, cuando tú quieras. No le peguen muy duro. No vayas a reventar al portero. ¡Eso! ¡Amague! ¡Pero lo tiré bien! ¡Por un pelo, Jenny! Otra vez, otra vez, otra vez. Por un pelo. Otra vez, otra vez. Una más, una más, una más. ¿Estás lista, Jenny? Sí. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos, Jenny, que confiamos en ti. Es más, tírate hacia un lado ya. Es más, tírate. Yo estoy ya tirado. Tírate, cuéstate, muchacho. Te he traído toda la portería. ¿Qué pasó, Jenny? Espérate. Espérate, espérate. Hay tiempo reglamentario, ¿eh? No es cuando tú quieras. ¿Por qué no mueve la portería para allá? Si la segunda pelota también fue para allá. Tienes el pie muy chueco. En las gafas se ve que yo iba derecho para la portería. No, ibas muy chueca, muy chueca. Tienes la piel, pero es chuequísimo. Ahí está. No, si ellos lo piden, yo hago la revancha de este video. ¿Revancha de este video? Imagínate, Jenny, un partido de fútbol, pero todos con gafas. Estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno. 50,000 likes en este video y se hace un partido de fútbol todos con gafas. Estaría épico ese juego, ¿eh? Muy, muy bueno. Pero si ustedes lo piden, vamos a hacer la revancha de este video o del video que ustedes pidan. Así que, chicos, comenten qué video es el que ustedes quieren. Para todos los que son nuevos y todavía no se han suscrito al canal, ahora mismo es el momento. Suscríbanse al canal. De nuestra parte, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!